A los pasajeros de un vehículo de servicio público han indicado las autoridades que durante los últimos días del año han sido capturadas 12 personas. Llama la atención de las autoridades que entre esas 12 personas hay 6 menores de edad involucrados en asaltos a colectivos a mano armada. Estos dos hombres fueron capturados por la policía tras ser descubiertos en flagrancia atracando a los pasajeros de un microbus en la comuna 5. Según el comandante de la institución, los sujetos identificados como John Jairo Soto Ríos de 22 años y Andrés David Vivero de 30 años, actuaban con armas blancas para intimidar a sus víctimas. Simulizó el vehículo a la altura del SENA, logrando evitar que fueran atropelladas estas personas y especialmente que continúen este tipo de ilícitos dentro de los servicios públicos en buena altura. El oficial expresó que en los últimos días han sido capturadas 12 personas, entre ellas 6 menores de edad, por atracar en los vehículos de servicio público. Se ha sido una queja que desde noviembre hemos estado recibiendo y se han hecho algunos trabajos. Ya llevamos aproximadamente 10 personas capturadas por eso, incluyendo ahí 6 menores de edad, que se han puesto a disposición de las autoridades. Y pues seguimos el trabajo contundente frente a este flagelo porque es una de las mayores afectaciones que la comunidad ha presentado y que se han quejado a las autoridades. Los delincuentes que han sido capturados utilizaban el paradero de los buses para comenzar a analizar a sus víctimas y en el camino los atracaban. Ahora deberán responder por sus actos ante la Fiscalía.